Música Tu si eres grande Señor Jesús, de Nazareno, Dios tu eres grande y poderoso, Dios tu si eres grande y poderoso, me lo apagó Señor Jesús, me lo apagó Señor Jesús, se lo dije, no me hagas el daño, que me lo está haciendo injustamente a esas dos niñas, la droga y el diablo sabe que adora y la delincuente era tú. Y bien febles, la cosa como es. Ahí tienen ustedes la voz de un hombre desesperado, Francisco Fernández, cuenta Francisco Fernández, que cuando entre el año 2015 y 2016 se presentó a su residencia para desquitarse la fiscalizadora de Villa Vázquez, Felicet Núñez, que delante de sus hijas le puso drogas, que él le dijo, no me hagas eso, mira ese cuadro, era la imagen de un Jesús, mira Dios es grande y ella le respondió, yo soy Dios. De modo que vamos a ver otra parte donde este hombre habla, es uno de los que ayer se presentaron frente al Palacio de Justicia de Montecristi, donde a esta fiscalizadora y a varios agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se le conocía medida de coerción después de que fueran grabados por una cámara de la barbería de Villa Vázquez, donde también hacían lo mismo, poner drogas en una cajita de fósforo. Dios, tú eres grande y pobre, me lo pagó, 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 se lo dije, no me hagas ese daño, que me lo está haciendo inutamente, a esa bodinha, la arroya y ya lo salteadora y la delincuente de la turma, pero Dios no gana que el mundo. Y bien febles, la cosa como es. Allá como la gallina al palo, a mi casa, y me puso droga porque yo me le fui una vez de un juego de dao, me le fui de un juego de dao, y me dijo, no te apures, te voy a poner 70 gramos de droga, y yo viní y se lo puse en conocimiento aquí, al tribunal, y el tribunal no me hizo caso, porque el pobre no vale aquí en este país. Cuando usted se refiere allá, ¿a qué comunidad se está refiando? ¿A qué comunidad? ¿De dónde usted vive? ¿Pillabaque? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2017, y yo le dije a ella, yo le dije a ella, no me ponga esa droga, mire a esas dos niñas, ande están gritando, elicé, no me haga daño, que esas niñas viven de mí, piensa en Dios, verlo ahí, ande está, que yo tengo una foto grande, piensa en Dios y en esa vida, me dijo, ande está Dios, ande está Dios, yo no lo veo, Dios soy yo, y yo, pues está bien, entonces, si tú eres Dios, pero tarde o temprano, tú me la vas a pagar, porque vivo pidiéndose lo dio día tras día, horas a hora y minutos a minuto, porque Dios tarda, pero no olvida, ese es el juez divino del mundo, ella no pensaba que Dios la tenía en la vista, pinedala. Pedir febles, la cosa como es. Beli Molina estuvo ayer en el Palacio de Justicia de Montecristi, y nos da los detalles de lo que ocurría en esa audiencia, que sigue pendiente, por qué la jueza se inhibió. El conocimiento de la medida de coerción a la exfiscar Carmen Lisset Núñez, y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue aplazada por la jueza Javier Cagómez, por esta inhibirse en el proceso. Inmediatamente después que presentamos las cadenidades, tanto el Ministerio Público como nosotros, como la defensa técnica, la jueza presentó su inhibición, al tenor de lo que establece el numeral 10 del artículo 78, específicamente, ella estableció que uno de los clientes míos, específicamente, Otoniel, es estudiante de ella, en clases que ella imparte, y por ese motivo, ella se inhibió, y se fijó para mañana, las 2 de la tarde, el conocimiento, a los fines de que la presidencia de la Corte designe el juez que va a conocer la solicitud de medida de coerción que ha presentado la Fiscalía. Un amplio dispositivo policial fue apostado en este Palacio de Justicia. ¡Dios, tú eres grande y poderoso! ¡Dios, tú sí eres grande y poderoso! ¡Me lo apagó, Señor Jesús! En Montecristi, Beli Molina. En 10 febles, la cosa como es. Esta mañana hacía en mi cuenta de Twitter un recuento de lo que ha sido el accionar de esta jueza, y quiero hacerlo aquí de modo rápido, porque creo que la gente debe conocer algunos nombres, y a mí me parece que si aquí funcionase un sistema verdadero de justicia, se hiciera una investigación en toda esa demarcación judicial, tanto del Ministerio Público como del sistema de la Judicatura. Revisarán cada uno de los casos, mirarán a ver por qué no se actuó antes, por qué no se hizo nada a tiempo y se estableciesen responsabilidades. Hay casos que son demasiado obvios, demasiado evidentes, demasiado claros, demasiado públicos, demasiado ofensivos para este país. No es posible que un grupo de malandrines, aunque sean de la policía, persigan vestidos de civil en el carro civil de una fiscal, propiedad de una fiscal a un hombre que lleva 124 mil pesos, le hagan la señal de pare, y él mirando a aquellos que obviamente no tenían la fisionomía de una autoridad, corra, lo persiguieron, 17 balazos a su vehículo, uno de esos balazos le va a la columna y lo deja cuadrapléjico, fue a cuidados intensivos, y si ese hombre hoy habla, y si ese hombre está sentado en silla de ruedas, es gracia que su familia tomó un millón de pesos prestado para cubrir la cirugía que hubo que hacerle y todavía no se cura. Hola, me llamo Esmey, vivo en la ciudad de Jabón, me dirigo por este medio, yo venía de Santiago con la cantidad de 120 mil pesos, resulta ser que yo me desplazaba por la ciudad de Villavasca, que en la entrada de Catañuela, me toco con varias gente en la calle, con arma larga, pistola, revolver, que me mandan a detener, me dicen, ¿qué pasa?, yo pienso que son atracadores, porque en verdad no están uniformados ni nada, doblo por la entrada de los Macatañuelas y sigo de largo, ellos vienen atrás de mí disparando, pero yo no sé quién es, ¿verdad?, cuando llego al puerto del chequeo de militares de los Macatañuelas, me propinan 17 disparos, y uno de los disparos me da en la médula espinada del cuello, donde yo quedo sin fuerza y con valiente frente al volante del carro, y veo que viene una persona del lado izquierdo y abre la puerta, resulta ser que es la magistrada, porque después que yo me recuperé a la típica, escuché a la gente a lo dialogando, diciendo que fue una fiscal titular de Villavasca que me había disparado, y luego me dirijo a Carmen. Sigue corriendo, lo persiguen y le dan 17 disparos a su vehículo, él queda herido gravemente, es llevado a cuidados intensivos. Tengo dos actos judiciales, por un lado tengo, mírenlo ahí como quedó en silla de ruedas, así anda él. Por un lado tengo esta decisión del juzgado de la instrucción del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, donde el magistrado Ramón Amauriz Rodríguez Matías, juez asistido de la secretaria, decide lo siguiente. Dice que en fecha 3 de febrero del año 2014 recibió ese tribunal mediante una solicitud de archivo del proceso seguido a los nombrados Félix Rojas Gómez, Manuel de Jesús Toribio y Juan Bautista. Ellos son los imputados, pueden venir conmigo, los imputados. En este caso, todos miembros de la Policía Nacional en perjuicio de José Smerling Simon. Félix Rojas Gómez, Manuel de Jesús Toribio y Juan Bautista Núñez Rodríguez fueron los policías que actuaron junto con la fiscal Lisset Núñez. A ellos se le habían impuesto medidas de coerción consistente en garantía económica y presentación periódica. Increíblemente ellos estaban siendo sometidos a la acción de la justicia por el mismo Ministerio Público que se hizo de la vista gorda en el accionar de la que era parte de ellos, que fue la fiscalizadora. Entonces dice el juez esto en esta decisión. Dice el juez, oigan esto. Recibimos la notificación de archivo vía telefónica a través del número de teléfono 829-358-TANTAN realizada por la Secretaria de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Monte Cristi, Tamara Cabrera, a la víctima y creyente señor José Smerlin Simon que la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial manifiesta en su dictamen que dispone el archivo en el presente proceso en virtud de que el Ministerio Público ha culminado con la investigación y la misma arrojó que la acción cometida en contra de la víctima que es ese joven que ustedes ven ahí en silla de ruedas arrojó que la víctima José Smerlin Simon fue causada por el imputado Rómulo Guzmán González, era el de menor rango o sea, cogieron arraso, de menor rango, era el único por lo que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Monte Cristi procede a archivar de manera definitiva el presente proceso a cargo de los procesados el cabo Félix Rojas Gómez, Manuel de Jesús Toribio y Juan Bautista, hay un mayor ahí incluido considerando que el Ministerio Público justifica su solicitud de archivo en tantantán, por lo tanto se ordena, se acoge el pedimento de la Procuraduría Fiscal de este Distrito Judicial de Monte Cristi en la persona de la licenciada Yarili Rafaelina Toribio en el proceso seguido en contra de Félix Rojas Gómez, Manuel de Jesús Toribio y Juan Bautista Núñez Rodríguez imputados de violar las disposiciones del artículo 309, parta 2 y 295 del Código Penal Dominicano esto es lo que establece básicamente la tentativa de homicidio ordena el cese de las medidas de coerción contra esos tres y ordena la notificación de los hechos bueno, poco después hubo una solicitud de apertura a juicio pueden venir conmigo y esta está acá la solicitud tiene 24 páginas, aquí lo tengo esta es la resolución número 611-14-00171 es una resolución administrativa que consiste, se denomina auto de no alugar en perjuicio del joven que ustedes veían ahí dando su testimonio el mismo juez, el magistrado Ramón Amauris Rodríguez Matías juez de esa jurisdicción oigan lo que dispone en este caso recibimos el escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio hecha por el Ministerio Público en contra ya del único que estaba imputado que es Rómulo Guzmán González estamos hablando de que eso ocurre el día 14 de mayo del año 2014 es decir, un año después de los hechos oigan ustedes la narrativa de este caso que lo da el juez dice el hecho de que en fecha 18 del mes de julio del año 2013 a eso de las 4.30 de la tarde la magistrada fiscalizadora del municipio de Villa Vázquez Carmen Lisset Núñez realizaba un operativo conjuntamente con los miembros de la Policía Nacional Cabo, Félix Rojas Gómez, Razo, Rómulo Guzmán González Manuel de Jesús Toribio y Juan Bautista llama la atención que a los otros dos no le pone rango le pone rango a Razo y al Cabo que son el cabo, el cabo del cigarrillo lo que coge, da lo que sobra lo más débil en la cadena entonces dice esto fue, obviamente está escrito está en la resolución del juez pero es lo que el Ministerio Público presentó específicamente en el kilómetro 3 del tramo carretero Montecristo y Villavázquez donde notaron dos personas que se transportaban en un carro color rojo vino procediendo a los miembros actuantes hacerle la señal de pare y no obedecieron acelerando la velocidad de dicho vehículo por lo que le dieron persecución por el tramo carretero Castañuela a las Matas Santa Cruz dichos miembros andaban en dos vehículos una yipeta propiedad de la magistrada Carmen Lisset Núñez o sea, en su yipeta particular andaban y hacen parado y usted tiene que pararse porque es el Dios es Dios una yipeta propiedad de ella y un carro propiedad del señor Manuel de Jesús Toribio o sea, que había un carro también privado dos vehículos privados hacen señas, párense porque nosotros somos la autoridad y queremos esos 124 mil pesos porque el dinero se perdió entonces, le hacen la seña de pare no se paran, dice el vehículo de la magistrada y el vehículo de Manuel de Jesús Toribio realizaron la persecución llegando al puente del municipio de Castañuela se le dañó el vehículo a la magistrada quedándose esta en dicho lugar por lo que los nombrados Cabo Félix Rojas Gómez Razo Rómulo Guzmán y Juan Bautista procedieron a montarse en el vehículo que se transportaba el señor Manuel de Jesús Toribio continuando esto, la persecución y el Cabo Félix Rojas Gómez le comunicó vía flota al segundo teniente Miguel Alfonso Genao de la policía de las Matas de Santa Cruz para que lo esperara en el puesto de chequeo de dicha comunidad cuando se encontraban próximo al chequeo el conductor del vehículo color rojo al visualizar dicho chequeo retrocedió la marcha con intención de evadir el mismo tratando de emprender la huida por una entrada de dicha comunidad no logrando su objetivo por lo que procedieron a realizar varios disparos 17 tenía el vehículo varios disparos impactando dicho vehículo y a la víctima José Smerling Simon resultando este con herida de arma de fuego a nivel cervical con orificio de entrada y sin salida paciente que fue ingresado a la unidad de intensivo con pronóstico reservado con cirugía de artrosis de columna y extracción del proyectil con un diagnóstico del doctor Francisco Díaz médico de la clínica Corominas paciente en estado cuadripléjico según reconocimiento médico emitido por el doctor y homologado por la doctora Elizabeth Tejada médico legista interina que en fecha 18 de julio del 2013 siendo las 7 de la noche la magistrada Gilma Molina Cruz se trasladó a la sección El Llano del municipio de Santa Cruz específicamente y recogió las evidencias solo un cartucho que el 31 de julio del 2013 la procuradora fiscal del distrito judicial de Montecristi fue apoderada de una querella en constitución y actor civil depositada por los abogados de José Merlin Simon víctima y querellante en contra de los imputados el cabo, el raso y los demás actuantes que en fecha 6 de agosto del año 2013 la magistrada Yarili Rafaelina Toribio Martínez conjuntamente con la magistrada Ignora Liberato ambas procuradoras fiscales se trasladaron al municipio de Villa Vásquez específicamente al estacionamiento del destacamento de la policía donde procedieron a comprobar que el vehículo en el cual se encontraba en el estacionamiento presentaba varios impactos de bala y varios de estos en la puerta delantera del pasajero específicamente debajo del espejo retrovisor otro en la parte trasera del mismo a que la infracción cometida por estos imputados constituye un delito y piden que se arrestara ese es el acta del ministerio público que está contenida íntegra posteriormente el ministerio público pidió el archivo para los tres que tenían rango superior solo para uno pidió que siguiera el juicio entonces en el auto de apertura a juicio que dice que termina diciendo el juez bueno básicamente dice lo siguiente que este hombre oigan eso en cuanto al fondo y en la aplicación del artículo 31 del código procesal penal de dicho auto de nuevo lugar en favor del imputado Rómulo Guzmán González el único arrestado en virtud de que la víctima y creyente es decir ese hombre que está en silla de rueda desistió de manera tácita de sus pretensiones civiles al serle notificado el escrito de acusación por la Secretaría de la Procuraduría Fiscal de Montecristi y este no asistió a la audiencia como no fue a una audiencia un tipo que está en silla de rueda y que obviamente ustedes están viendo sus condiciones dijeron a él no le interesa por lo tanto declaramos que este caso no tiene objeto no tiene sentido el auto de nuevo lugar firmado todo todo para su casa y el cuento se acabó ustedes creen que eso es posible y a eso le llaman país y el Ministerio Público hizo eso y eso es responsabilidad de Lisset nada más entonces tenemos un problema serio es que Lisset sale del Ministerio Público pero y lo demás o sea eso puede pasar y eso puede quedarse así y me pueden decir que eso es una cosa de acción privada porque la motoriza él y no les interesó saber por qué un operativo de un Ministerio Público y una policía se hacen en vehículos civiles por qué se utilizó el vehículo personal de la fiscal cuál era la meta de ese operativo si finalmente no sometieron a nadie dónde terminar los 120 mil pesos que el muchacho llevaba por qué cómo es posible que el Ministerio Público simplemente pida el archivo para tres y el desinterés para el cuarto y se terminó y entonces ahora vino el caso de Villavás que este es un país sembrado sobre la injusticia porque ese tipo de gente no tiene quien hable por ellos porque ese tipo de gente solo puede aprovechar circunstancias como la que ahora tenemos para que para dar lo suyo y decir miren lo que a mí me pasó y ahí anda un hacendado por un tema de un arroz y ahí anda ese hombre al que le pusieron drogas y ahí está toda la gente que ahora está denunciando cuando uno piensa que escucha pero realmente los oídos no alcanza para poder cumplir esa cabalidad la cobertura de tantas injusticias eso no es posible ahí participaron jueces ahí participaron fiscales ahí participa la Procuraduría Fiscal de Montecristi y sabían y lo tienen escrito es así que se hace puede una fiscal coger su vehículo personal vestirse de civil y vestir cuatro policías todos de civil y salir para la calle a buscársela a parar la gente y usted tiene que parar y si usted no se para le tiramos al foco donde está el pasajero no le tiramos a la rueda del vehículo porque en una persecución unos policías que van detrás de un tipo por Montecristi donde él va a llegar a la frontera para donde se va se va a tirar al mar en algún sitio para usted lo sabe tírele a la goma y detenga a esos jóvenes que ni iban armados ni siquiera lo encauzaron ni siquiera un antecedente de decir mira nosotros lo estábamos sometiendo porque presumimos nada los sometidos se resultaron ser los policías y terminaron con el raso y el raso terminó no al lugar y eso se terminó ahí entonces así no es así no es eso es una historia muy triste a mí como que me apena mucho yo cuando leía todos estos documentos la verdad que le consterna y quisiera que la gente y nosotros no perdiésemos la capacidad de consternarnos cuando estas cosas ocurren en nuestro país voy a ir a la pausa cuando venga de la pausa voy a estar hablando con un político joven él ha sido designado un alto cargo en el proyecto presidencial de Hipólito Mejía pero además es diputado y también ahí hay asuntos de qué hablar así que con Gianluis Rodríguez del Seibo de mi pueblo precisamente regreso de una vez ¡Gracias!